Hola, eres DJ, esta puede ser tu voz en off La espera terminó, vamos a empezar a vivir una experiencia única junto a este DJ que está listo para hacerte bailar Invade tus sentidos, siente la fuerza de mi música Explota, explota Esto, comienza así Cibermúsica ha pasado al siguiente nivel No solo somos un staff, sino una productora audiovisual ¿Necesitas intros, voces en off, flyer para DJs o empresas de sonido? Averigua aquí